No te dejes engañar, mira a Cristo, mira al cielo, mira al Señor, mira al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos enseña a todos los que estamos aquí. Al rato que te quieras vestir, pídele guianza al Espíritu Santo. Te quieres tatuar, pídele guianza al Espíritu Santo. Si quieres andar con aretes, hombre, varón, pídele guianza al Espíritu Santo. ¿Para qué peleas? ¿Para qué lo haces difícil? ¿Para qué lo hacemos difícil? Yo me recuerdo una vez que, nunca se me olvidó hace años, me dijo Simón, si uno que a veces se guarda poquito aquí arriba y quiere hacer las cosas bien, a veces no somos suficientes para hacer de bendición a la iglesia. Hoy imagínate ya descuidado, que sepan que Simón se aventó una coronita por ahí, que ahí en el trabajo se le salen sapos y culebras, como dice mi mamá. Pues ya menos, ya menos, ya no es de bendición. Si aquí que nos guardamos poquito, por ahí como que el Señor quiere hacer algo, que se guarda uno. ¿Para qué? ¿Para qué dañes la mente de las personas? Ya no es tanto lo que vamos a hacer, sino dañar la mente de las personas. El hecho que usted sepa que yo me eché una cerveza es dañar su mente, queda confundido, queda turbado, queda decepcionado, queda su mente en shock. Pero, pues, ¿para qué vamos a arriesgarnos a hacer esas cosas? ¿Para qué? ¿Para qué destruimos la conciencia de otras personas? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no destruyas la conciencia de otras personas. Vamos a guardarnos como iglesia. Y sabe lo triste de los cristianos, que muchas veces ya cuando estamos hartos lo publicamos. ¿Para qué? ¿Para dañar más a la gente, su mente, su conciencia? ¿Aquellos que quieren hacer las cosas bien? No. Vamos a pedirle a Cristo que nos siga ayudando. Pero te digo esto, sinceramente, de todo corazón. Esas cosas con las cuales batalla esa persona, es porque a la persona le falta un nacimiento de nuevo. Le falta una conversión genuina. Que lea la palabra del Señor, que se nutre de Dios. De ayuno, de oración, que se entregue a Cristo y se deje guiar por Él. Porque un cristiano eficaz, una mujer eficaz, nunca va a titubear. Nunca. Él está sentado en un fundamento bíblico de Dios, de querer lograr a Él. Nunca va a titubear.